Hola, ¿qué tal mis aliados? Yo soy Abad Brieman de Brieman Aerospace y tenemos nuevo pizarrón y qué mejor manera de estrenarlo que con un poquito de cálculo. Vamos a ver algo de cálculo, pero antes de meternos en integrales y derivadas y todas esas cosas que jamás me pidieron pero que de todas maneras voy a hacer. Primero, es fundamental que entendamos unos conceptos como el de función. ¿Qué es una función? Esta palabra la tenemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en una función de circo, una función de cine, pero eso no nos interesa. En matemática, ese tipo de funciones no son relevantes. Función. Hay otra ocasión en la que usamos esta palabra y es cuando decimos que una cosa está en función de otra. Por ejemplo, mi salario está en función de cuántas horas trabaje. El que yo siga contigo está en función de que no me seas infiel. El que yo esté haciendo videos está en función de que ustedes los vean, porque si ustedes dejan de ver los videos, pues todo esto no sería posible, ¿de acuerdo? Las funciones son dependencias, es una cosa que depende de otra. Vamos a verlo aquí. Y es igual a X. X es independiente. X puede hacer lo que se le venga en gana. X puede valer lo que ella quiera, X puede salir a la hora que ella quiera, puede salir con la gente que quiera. Y sin embargo, Y, la pobrecita Y, la subordinada Y, la esclava Y, no puede hacerlo. Y depende de X. Si a X se le ocurre valer 5 el día de hoy, pues ya dice, No, no, no tengo que valer 5 porque mi ama lo dice. Pero, ¿y si X quiere valer 10? No, pues Y igual tiene que valer 10 porque X lo decide. X, X aquí es la que manda. X es la madrota. Y Y simplemente es una subordinada, una esclava. En el caso de YouTube, ustedes, ustedes el público, serían X. Ajá, ustedes deciden si me ven o no. Y yo sería Y. Yo estoy en función de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, X es la que manda. Y es la que obedece. A la que obedece, la llamaremos función. O una función de X. Esto y esto es exactamente lo mismo. Lo podemos llamar a Y como Y de X o una función de X. Si aquí, por ejemplo, la que mandara fuera W, entonces la función sería de W. Esta es la que manda, esta es su subordinada. Pero en la matemática general, o por lo menos en la mayoría de los libros, como el Lissold, esta es la nomenclatura que se maneja, o esta, si se van al gran ámbito, cosas así. Entonces, ¿qué sucede con el siguiente ejemplo? Por ejemplo, Y es igual a 2X. Como les dije, X puede valer lo que se le venga en gana. Así que podemos hacer una tablita con X y Y. Si X vale menos 2, X vale 0 y X vale 2. X manda. Nosotros podemos poner los valores que queramos a X. Entonces, ¿Y cuánto valdrá? Si estos son los valores de X, que nosotros los pusimos porque X es la independiente, ¿ahora cuáles serían los valores de Y? ¿Cuál es la función de X? Bueno, Y tendría valores de... En el primer caso, sería Y es igual a 2 por menos 2. Porque X está valiendo menos 2. En el segundo caso, Y sería igual a 2 por 0. Y en el tercer caso, Y sería igual a 2 por 2. Tal es así que, más por menos menos, 2 por 2 es 4. 0, menos 4. 2 por 0, 0. Y 2 por 2, 4. Pero ¡ojo! Una función se define, esto es definición de Lissold, se define como una correspondencia de un conjunto X, de números reales, a un conjunto Y, de números reales. ¿Tenemos una correspondencia aquí? Claro que sí. X tiene números reales, por supuesto, y Y tiene números reales, sí. Y, otra condición es que el número de Y tiene que ser único para cada número de X. Como tenemos en este caso, Y es único para el caso de menos 2, Y es único para el caso de 0, todos son únicos, ¿de acuerdo? Hay ciertos casos especiales en los que esto no sucede. Hay casos en los que los números no existen, como por ejemplo una raíz negativa, o cualquier número sobre 0. Vamos a verlo en la siguiente clase. Pero, en el caso especial de esos números, las funciones se comportan de una manera muy particular. Pero recuerden, para que una función exista, debemos tener una correspondencia. Una correspondencia entre X y Y, donde X es la que es independiente y ella manda los valores, y Y únicamente reacciona a lo que X le diga. Pero, tenemos una correspondencia. Y, los números tienen que existir. Todos los números tienen que existir. Eso es lo único que se necesita para que ustedes tengan una función. Esto es una función, por supuesto que es una función. Ustedes saben, en un libro de cálculo, y se van a encontrar con funciones todo el tiempo. Solo que algunas funciones son muy complicadas, otras muy sencillas como esta. Pero, en general, deben cumplir con estas condiciones. Los números deben existir, y debe ser una correspondencia. Gracias por su atención. Yo soy Abad Brieman, de Brieman Aerospace. Y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!